Buenas tardes, continuamos con un nuevo análisis de un nuevo producto que podemos conseguir en Amazon la verdad es que es un precio bastante interesante es una lámpara LED para exterior que la he pedido porque en principio la que tenía no funciona correctamente y bueno, he aprovechado porque el precio creo que es bastante interesante viene con tres modos, 270 grados de iluminación es resistente al agua con el P65 137 LEDs y también el panel, la parte superior, se puede separar de la lámpara para en caso de que la luz, el sol no le dé correctamente se podría alejar un poco vamos a ver el cable como es de largo y vamos a ver el interior unos tacos para colgarlo un cable para poder conectar el, supongo que el panel LED y aquí tenemos la lámpara, bastante grande tenemos que tener más instrucciones una parte de abajo así que consigo apretarlo tenemos aquí en vano estas instrucciones y bueno, aquí vemos la lámpara yo creo que la cámara se ve bastante bien está protegida con un plástico, una parte frontal, sensor otro de encendido y apagado o de los tres tipos y aquí tenemos veis aquí el enganche para el cable la forma de sacarlo vamos a ver el manual de instrucciones yo en mi caso es probable que no lo saque pero si queremos sacarlo vamos a ver si consigo echando hacia atrás este detalle hay que tenerlo en cuenta es que ahora no sabe porque el cable no llega pero en caso de querer vamos a ver si consigo sacarlo bueno, aquí lo tenemos ahora desenchufado tenemos aquí el panel tampoco es que sea un panel exagerado de dente grande pero bueno, lo interesante es eso que como viene un cable bastante largo porque con el que viene no nos va a servir para separarlo pero con este otro cable sí que lo que haríamos es conectarlo aquí esta punta entraría aquí vemos aquí la forma de colocarlo estaríamos aquí y luego esta otra punta aflojando el conector lo conectaríamos aquí entonces sí que tendríamos distancia me es interesante si no nos llega el sol directo o lo queréis poner por ejemplo en un balcón y de esta forma poder sacar la placa con un tornillito engancharla para que coja el sol yo de momento lo voy a probar sin ponerle el alargador porque cuando lo voy a colocar le pega el sol bastante vamos a ver si la consigo meter ahora estamos aquí vamos a conectarlo primero y como habéis visto cuando lo he encendido no tiene nada de carga con lo que hasta que no la pongamos en el sitio y la carguemos hace un clic ¿lo veis? hay que tener cuidado ahora hay que apretar aquí y en los tornillos en la parte trasera y dos tornillos para colgarla si tuviera algo de batería se encendería ahora mismo se está encendiendo con lo que esperaremos a a que le dé el sol y a colocarla en el exterior y ver que tal funciona en el momento dejamos aquí hasta que la coloquemos en el exterior bueno ya la tenemos colocada y la veis como está iluminando ahora la verdad es que ilumina mucho o sea tiene mucha potencia de iluminación y creo que es bastante interesante entre los tres modos yo he elegido el que esté apagado y que se encienda solamente cuando detecte movimiento aunque lo podríamos dejar de modo tenue durante toda la noche o de modo tenue y que se encienda cuando detecte movimiento la verdad es que es una lámpara a tener en cuenta y creo que es bastante recomendable en principio espero que os haya gustado el vídeo un saludo a todos y hasta el próximo análisis